Alfa Editores Técnicos presenta la cobertura total de Alimentaria México 2012 del 5 al 7 de junio en el centro Banamex de la Ciudad de México. Síguenos a través de Facebook en Facebook Diagonal Alfa Editores, Twitter Alfa Editores. ¿Qué tal amigos de Alfa Editores Técnicos? Ahora nos encontramos en la entrevista con Víctor Pascual, él es ni más ni menos que el director de la Expo Alimentaria México 2012, misma que estamos celebrando a partir del día de hoy hasta el día jueves 7 de junio aquí en el centro de exposiciones Banamex. Muchas gracias por esta entrevista Víctor. Y pues bien, dinos qué te ha parecido la Expo, qué es lo que has observado, las inquietudes de los visitantes, qué era lo que tú esperabas, cómo has visto el desarrollo de este evento. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, en principio estamos en el primer día de la feria, todavía no se puede hacer una evaluación total de la feria, pero lo que sí podemos adelantar es que estamos viendo que ha arrancado muy bien. Estamos teniendo un número de visitantes por los pasillos y sobre todo sentados en los stands bastante alto. Si ustedes tienen la posibilidad de venir a la feria, pues verán que es un tipo de visitante muy profesional, por tanto nosotros nunca hablamos de cantidades de visitantes, sino hablamos de profesionales que están buscando negocio. Creo que en estas primeras horas de la feria lo estamos consiguiendo, que haya un número importante de este visitante profesional. Por otra parte, también estamos comprobando que los eventos paralelos que han arrancado en el día de hoy, como son las catas de vino, que han arrancado desde primera hora y van a durar hasta final de la feria, durante todas las catas que se están realizando, están totalmente llenas de profesionales, principalmente del sector del restaurante, que es al que vamos dirigidos. Considerando que tú eres una persona muy involucrada en todo lo que es la expo alimentaria, en este caso también en la edición española de Barcelona, en esta edición mexicana, ¿qué es lo que te ha llamado la atención en estas primeras horas? En cuanto a productos, en cuanto a mercados, ¿qué es lo que tú podrías resaltar o destacar? Bueno, yo podría decir que en el caso de Alimentaria México, como hay una presencia mucho más importante de empresas mexicanas que no hay en Alimentaria Barcelona, lógicamente, lo que más me llama la atención es la presentación de los productos mexicanos, ¿no? Y además me llama muy positivamente la atención ver que cada vez más las empresas mexicanas, incluso pequeñas empresas, están presentando productos no solamente de muy buena calidad, sino con unas presentaciones de packaging muy atractivas, ¿no? Por tanto, estamos viendo un sector mexicano de la industria alimentaria cada vez más competitivo y, si me permites, la presencia este año del pabellón de México en Barcelona, con una presencia muy importante porque era el país invitado, hemos podido comprobar que las empresas mexicanas y los productos mexicanos son competitivos incluso en mercados muy complicados como son los europeos, donde hay mucha oferta, ¿no? Y hemos comprobado que las empresas mexicanas y sus productos pues están en los anaqueles de muchos autoservicios, no solamente españoles, sino de cualquier parte de Europa, ¿no? Estamos con productos líderes, ¿no? No solamente tequilas, que son los más conocidos, ¿no? Sino con productos manufacturados, conservas, salsas, que se están cada vez consumiendo más en el mercado americano. Por tanto, yo creo que lo que más me ha sorprendido muy favorablemente es que lo estamos viendo, ¿no? En cada edición lo estamos viendo, ¿no? Pero me sigue satisfaciendo mucho el producto mexicano, su gran calidad y, sobre todo, que empresas pequeñas están haciendo productos muy competitivos. En ese sentido, ¿qué novedades han llamado en particular tu atención, más desde el punto de vista personal y que llevas pues ya varios años en esta industria? ¿Qué productos como novedades o que tengan un potencial importante en cuanto a nichos de mercado que se estén exponiendo el día de hoy? Bueno, yo creo que uno de las novedades... Bueno, nosotros tenemos aquí el proyecto INNOVAL, ¿no? donde se están presentando las novedades o las innovaciones más importantes que hay en la feria, ¿no? Yo creo que es un punto muy interesante para descubrir todas esas novedades, ¿no? ¿Cuáles son...? Pues estamos viendo que las principales nichos están en temas de conservas, de salsas, ¿no? En el tema del envasado, ¿no? Es muy importante a veces no solamente el producto en sí, sino la manera de presentarlo, ¿no? Hemos visto un tequila, que es un tequila de muy buena calidad, pero en cambio su presentación es una presentación totalmente diferente, es de un color rosa con una botella muy especial, ¿no? Que va dirigido a un nicho muy especial que es el público femenino, ¿no? Por tanto, lo que estamos viendo a veces es que las innovaciones son sobre la base de un producto ya muy consolidado, pero que lo que se intenta es mejorar al nicho donde uno quiere ir dirigido, ¿no? Perfecto, Víctor. Y bueno, Víctor Pascual, ¿algo más que quisieras agregar? Que no te hubiese yo preguntado, ¿tú crees que es importante mencionar en esta ocasión? Bueno, no especialmente. Yo lo que sí que hago una llamada, pues a toda la industria, tanto de la comercialización como de la industria alimentaria, que nos visite, porque no solamente hablamos de oferta, que sí que es muy amplia, sino la cantidad de actividades paralelas que cada año hacemos en alimentaria, y son además actividades paralelas muy dirigidas a la profesional, estoy seguro que van a sacar mucho provecho y además van a ser conocimiento que van a poder aplicar muy directamente en sus negocios. Yo creo que nuestras actividades es para dar un conocimiento muy práctico para que al día siguiente las personas puedan aplicarlo mejorando su negocio. El que tenga un restaurante, estoy seguro que con nuestros seminarios de nutrición posiblemente puedan mejorar sus menús, puedan ayudar a sus clientes que a lo mejor tienen algunos problemas de salud. Estoy seguro que si nos visitan Tendencias Alimentarias, que es un congreso, posiblemente también puedan mejorar o puedan innovar en sus productos a sus clientes. Por tanto, yo lo que estoy seguro, porque así nos lo han dicho en muchas otras decisiones nuestros visitantes, es que si vienen aquí no solamente van a ver productos, sino van a sacar conocimiento práctico que van a poder aplicar a sus negocios. Y no hablo solamente de restaurantes, sino también hablo de tiendas, de la distribución. Hay que pensar que si una tienda actualmente distribuida de vinos tiene mayor conocimiento del vino, conoce más productos de vino a través de nuestras catas, etc., etc., seguramente le va a poder dar mucho más servicio a su cliente. Y esto al fin y al cabo le va a reproducir en su negocio. Este es nuestro objetivo. Yo les animo que vengan, que conozcan Alimentaria, que participen en todas estas actividades y, bueno, casi estaría seguro de que les va a sacar, va a tener un provecho muy directo en el negocio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, amigos de Alfa Editores Técnicos, esta fue la entrevista con Víctor Pascual, director de Alimentaria México en esta edición 2012, que es la edición número 11, la onceava de que se realiza esta exposición aquí en México. Y, pues, bueno, los invitamos a que se mantengan atentos de nuestros distintos medios electrónicos, ya sea a través de la cuenta de Twitter, Facebook, LinkedIn y, principalmente, este canal de YouTube en el que constantemente estaremos subiendo, pues, notas de qué es lo más importante que está sucediendo en esta expo y entrevistas como la que acabamos de tener con Víctor Pascual, director de Alimentaria México. Muchas gracias, Víctor. Felicidades y, pues, bueno, que esto sea mejor los días que vienen y, pues, bueno, que la edición 2013 sea aún más provechosa de lo que está haciendo esta 2012. Bueno, amigos, nos despedimos. Seguimos en contacto aquí en Alfa Editores Técnicos. Gracias. Sigue a Alfa a través de toda la cobertura de Alimentaria México 2012. Entra a www.alfaeditores.com para mayor información o síguenos a través de Twitter en arroba alfaeditores. Recuerda que seguimos a través de Internet cubriendo todos los eventos de Alimentaria México 2012. ¡Suscríbete al canal!